te rayaste mira un iphone que bonito bien ganado un abrazo y te lo ganaste te lo ganaste por siempre no rajarte y siempre ayudarme y ya está conectado y con línea ya lo puedes usar conectado no llores no llores hola hola aquí estamos venimos a traer unos regalitos aquí a la muchacha que nos ayuda a grabar los vídeos pero ahora nos está grabando carlita le traemos dos regalos porque siempre nos ha ayudado a trabajar le traemos el iphone 12 para regalarse los nuevecitos el iphone 12 ya conectado con línea y todo y le traemos una tanga nomás para el puro cotorreo ahí para que nos lo destape a ver qué dice a ver si no le da vergüenza no le gusta salir en cámara no le gusta que la graben pero vamos a esperarla así tú manda el mensaje o habla dile que venga y aquí la vamos a esperar para en cuanto baje ahorita ella de la escalera y destape su iphone a ver que ya está conectado en todo ella trae un teléfono más lento que no le funciona tanto también y ahora sí con el se lo merece se lo merece se lo merece siempre nos ayuda y nunca se raja nunca le digo vamos a grabar un vídeo y está bien puesta de volada y si no nos rajamos dice hasta el infinito vamos a esperarla a ver qué con el llamo si llama el llamo si llama el llamo si llama el llamo si llama el llamo ven corre ven te trajimos dos regalos hola hola te está grabando mira qué vas haciendo qué con mi mamá pintándola te trajimos dos regalos bueno dos ay jose y no sabes por qué por qué pues no te vamos a decir te lo ganaste ay no qué bonito vámonos por qué ay jose porque tienes poquito tiempo no yo no me moleste nada tú te lo ganaste sabes por qué te lo ganaste por estarme ayudando siempre a grabar vídeos siempre 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 ay jose pero yo loco con todo mi corazón no le hace que cuando te digo vamos a grabar un vídeo estás puesta cuando te digo vente estás puesta cuando te digo ahora nos toca ir para allá hacer esto estás puesta no te rajas y no te rajas y no te rajas y no te rajas y te ganaste esto que te regalas muchas gracias y no pesa nada 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 es así te va a gustar si no te gusta me lo regreso nada claro te va a gustar ay jose muchas gracias no sé si te guste o no claro me va a gustar ni sabes qué cómo sabes que te va a gustar porque la como se dice no importa pero yo estoy segura que me va a gustar yo no soy delicada no sé si no sé si es tu medida o lo que sea pero te trajimos te trajimos una tarjeta para que la uses para ponerte la si te queda y es colorada roja no sé si te quedes me dio nomas fui la agarré a la medir ay se la pide si me queda si me va a caer me está parte del otro ay viene la emoción cha 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 ahí viene la emoción ok si me gusto tu rompelo y abrigo y pom 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 a como va a como va si que regalos que regalos que regalos tan mas feos traemos nosotros pero pero de que le va a gustar le va a gustar de que le va a gustar le va a gustar ya le va a gustar oh que hay aqui que hay aqui wow que bonito que paso a tia cari nada no hay nada quien te dijo que no hay nada no hay nada en esta caja no hay nada que hay ah bueno ah bueno ah bueno wow te rayaste mira que es oh my god jani jani yo lo traigo un iphone y es el 2 y para que te lo sepas te metes wow que bonito bien ganado un abrazo ay jose y te lo ganaste te lo ganaste por siempre no rajarte y siempre ayudarme y ya esta conectado y con line ya lo puedes usar conectado con line jaja ah te acarico como que vas a llorar y ya pues no llores porque se me va a salir la granosometro jaja no llores hombre solo es un iphone no te aguistes y es uno de los primeros regalos y de los segundos y de los terceros y no es el ultimo a por si estas llorando verdad porque jaja no llores hombre resáptalo a ver si te gusta el color ya esta activado ya esta todo ay te acarico un poco si te emociona un iphone imagínate otro dia que te regale tu regalo mas bueno el iphone solo es un teléfono yo se vale mas la amistad que un teléfono que un iphone el que tu tienes sirve y jala y funciona pero este te jala mas rapido a veces dices es que se me traba es que se me traba es que esta bien lento si ya ocupabas un 12 entonces ahora si ay jose pero para que se molesta no es molesta a mi no me cuesta mas regalarte un regalete de esos porque tu te lo mereces y aunque me costara mucho asi te lo regalara y ahora si no me cuesta te puedo regalar ese y otro mas y otro mas porque te los tienes bien merecido la neta porque creen que esta llorando la emoción la emoción porque se emociona no no ellos ellos no los digo yo por querer aparentar ni nada pero ellos vienen de rancho ellos ellos son pobres igual que yo la verdad y se siente la emoción esta perreo la neta la neta a mi me encanta el 12 esta hermoso si y no te agarre el de 32 gigabat te agarre el de 64 gigabat wow tiene mas memoria para que para que no se ponga a leer muchas gracias ya esta conectado prendilo prendilo y luego lo empieza a llamar al galan y dile hi baby ahi voy por tierra te rayaste lo guste muchísimas gracias te lo ganaste no se pa que llora si se emociona uno se emociona hasta yo me emociono pero solo es un iphone solo es un iphone vale mas lo que uno lo que uno es que un iphone si la neta todos quieren un iphone yo te lo di a ti porque porque el que trae ya esta bien lento y la neta ya te paso muchas gracias no se si querias cambiar de numero pero no importa pero ya traes numero nuevo a mi me dijeron ellos lo que quieren es abrir otra line yo la abri otra line y la puse en mi cuenta ya tu lo quitas ya esta pagado el otro mes ya esta pagado la conectada ya esta pagado todo muchas gracias ya no mas que loces y vamonos y vamonos 3 iphone nuevo gracias jules una selfie una foto mas chingon y todo gracias prendele pues ok ok ya viene viene esta prendiendo esta temblando esta la emoción que bonita jamas antes de haber hecho esto gracias solo es un regalito solo es un regalito y pequeño eh pequeño para mi vale mucho porque se merece un regalo mas grande que esa planeta mira estas temblando es machin le tengo la amarilla ay 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 ya no mas te lo pones en español a ver te pudo? ah si esta resperado levantalo para arriba ok o hazlo para cuando dale ya esta en español español estados unidos y ahorita tiene que jalar y traes ahí y traes el plan bueno eh traes el que yo traigo el que tiene mas mas este mas mas datos mas datos no te los vas a acabar nunca ahora se va a andar bien rápido si pues yo no me lo acabo grabando mis videos en facebook todo el día conti mas tu no te lo vas tu ni lo usas casi la neta ya la hiciste yay se lo merecía y se lo ganó se lo ganó bien ganado se emociona pero pues bueno yo también me emociono pero yo le digo que no bueno solamente es un iPhone vean pero todos quieren un iPhone y el iPhone 12 no se que tienen los iPhone que a mi también me gustan bien mucho los hijos la verdad es mi teléfono preferido amigos tais mucho adios chao nos vemos en otro video por ahí ya le hicimos el día aquí a la tia Kari ahora vamos a hacer otro día por ahí a otra persona chao